Durante los pasados días 15 y 16 de diciembre del 2012, nuestros hermanos del Tabernáculo Iztaparlapa realizaron una campaña evangelística en su comunidad, con la finalidad, desde luego, de alzar la voz y encontrar a esa simiente predestinada de Dios para este tiempo. Fue nuestro hermano Jesús Ibarra Torres, ministro del Tabernáculo SOE de las Catalinas Michoacán, el invitado para vocear la palabra de Dios los dos días de este llamado evangelístico, que llevó por lema, el tiempo de la restauración de todas las cosas, con base en la escritura de Joel 2.25, en donde se procuró, por causa del tiempo, hablar más allá del amor de Dios. Hoy tenemos un gran tiempo, porque vea usted, es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas, no se queda nada afuera, todos serán restaurados. Ahora, ¿quién prometió que iba a restaurar todas las cosas? Dios mismo, así dice el Señor, yo restauraré todas las cosas. El cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Dios prometió algo, Él es Dios para cumplirlo. Dios, solamente falta que usted abra su corazón, que usted es cien, que todas las cosas sean restauradas. ¿Quiere usted regresar allá al principio? ¿Quiere regresar usted allá, a donde no había enfermedad, a donde no había pecado, a donde no había muerte? Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo de la restauración. Yo quisiera, antes de entrar, quisiera cantar un canto, el cual lo ligamos también con este tema. Este canto se titula, Ahí viene Cristo en las nubes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Escucha lo que dice! Hermanos, voy a contarles lo que está por suceder. En la Escritura nos dice, que Cristo va a devolver, para llevarse a su novia, para que viva con él. El capítulo catorce, en el libro de San Juan, Cristo nos ha prometido, que nos iba a preparar, unas preciosas moradas, para con él habitar. ¡Aleluya! Ahí viene Cristo en las nubes, su ilusión se va a levantar, su novia se encuentra lista, los gozosos están, nos va a llevar a las todas, con él vamos a cenar. ¡Aleluya! 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 Y cuando ya no sólo estaba caída dijo Dios dijo yo iré y pagaré el precio! ¿Entonces el hablar de todo esto es bueno? ¡Hasta más! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estos son los últimos días! Dice! Pero en los últimos días de Malaquías 4, Elías viene con la misma palabra ¿Para que? Para restaurar el árbol novia ¿Aleluya? a cantar es como el novio le habla a la novia levántate oh amiga mía hermosa mía y ven porque aquí ha pasado el invierno se ha mudado invierno es muerte es frío pero aquí el nombre le está diciendo levántate hermosa mía y ven porque aquí el invierno se ha mudado se ha ido ya no está aquí ya se ha ido el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórcola la voz de la paloma que está aquí dando principio para esa restauración todas las cosas serán restauradas por su palabra la palabra de Dios viene a los profetas y la palabra es la que restaura es la que te regresa a tu mente mira hermano hay tantas cosas que deben ser restauradas hay matrimonios que deben ser restaurados porque hay matrimonios devastados hay familias devastadas hay hijos devastados en los vicios hay tantas cosas la familia, el hogar, la casa tantas cosas nuestros cuerpos enfermos con cáncer, con cáncer, con tanta enfermedad pero todo eso puedo podemos venir en esta mañana y engobarlo para que en la restauración su palabra nunca regresa a la vacía y siempre será cumplido el propósito con el cual se hizo esta campaña pero hoy es el día hoy es el tiempo hoy está aquí su oportunidad para que las cosas sean restauradas Él prometió la restauración de todas las cosas tu palabra ha sido predicada Señor cielo y tierra pasará pero tu palabra nunca pasará a Dios tú nos has comisionado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuera bautizado será salvo más el que no creyere será condenado no lo digo yo lo dice tu palabra Dios solo los enfermos podrán sus manos y los sanerán Señor aquí estás tú Dios para restaurar todas las cosas aquí estás tú Dios para restaurar el matrimonio aquí estás tú para restaurar a la señorita aquí estamos Señor solamente obedeciendo a tu mandato solamente obedeciendo a la comisión la cual tú nos has dado Dios en este tiempo palabra Dios tu palabra nunca regresará vacía Dios toma cada corazón el que creyere y fuera bautizado será que será santo en esta mañana Dios lo está esperando la palabra ya se dio ahora solamente se contó con el apoyo de nuestros hermanos del Tabernáculo de la Ciudad de México Tabernáculo Tepito y Tabernáculo de Cañadas de Cisneros en las áreas del ministerio diaconado audio y video música y dirección para lograr así un gran trabajo en conjunto y un fruto de siete personas bautizadas en bautismo cristiano que abrieron las puertas de su corazón a nuestro Señor Jesucristo y que tipifican el principio de una gran pesca para Iztapalapa nuestros hermanos en Iztapalapa y Pastor José Luis Trejo expresan su más sincero agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por permitirles un buen resultado y al equipo que colaboró en estos servicios del mensaje principio y fin de la dispensación gentil párrafo 148 Daniel dijo en los postreros días muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en los postreros días y actuará en los postreros días